Bar Restaurante Amarus Zapote, la especialidad de la casa, la comida tradicional costarricense. Lleva a tu familia, a tu novia, a tus amigos, a un ambiente agradable, seguro y de precios a tu alcance. Y lo más importante, te van a felicitar por tu elección, Amarus, donde cenan los reyes. Zapote no solo tiene la casa presidencial, sino tiene la distinción de Bar Amarus, restaurante. 10 de diciembre, Citro Karaoke, desde Bar Restaurante Amarus, ¡te esperamos!